Bueno, hablamos ahora de la victoria de Independiente en la Copa Sudamericana, Juan. Triunfazo del Rojo ya había ganado aquí en Amellaneda, en su estadio, el Libertadores de América, por el mismo resultado, con lo cual pasó a cuartos de final. Allí se estará viendo las caras con Universidad Católica de Chile. Ganaba con este golazo de Carlos Núñez. Dicen que desde Independiente ya lo están observando. Más precisamente, su asesor Ricardo Bochini jugó dos partidazos. Carlos Núñez, el delantero de Liverpool de Uruguay, que marcó en la ida y en la vuelta. Ahí va a llegar el empate del Rojo a través de Mancuello. Este resultado ya le daba la posibilidad a Independiente de pasar de ronda, porque con el 1 a 0 de Carlos Núñez, Liverpool uruguayo pasaba a cuartos de final. Sin embargo, para darle más tranquilidad al equipo del Tolo Gallego, llegó Roberto Batión para el 2 a 1, definitivo, cruzado al segundo palo. Victoria del Rojo, recordamos, en su camino estará la Universidad Católica de Chile.